Digo, tío, me llevo la cámara y te lo enseño La única razón por la que yo me iría de Chicago Iba a hacer una corrida de caballos, pero eso es corrida de toros No me como al camarero de mi lado Mirad a quien tenemos aquí Efectivamente, eso nos subía del culo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves y aunque no iba a grabar porque la realidad de la vida es que no iba a grabar voy a parar la música Menudo temazo la player Me levanto hasta mañana mal de la barriga porque ayer celebramos el cumpleaños de Belén Fue libre de sushi y me puse, no me puse en plan cieguísima de comer Comí más de lo que hubiese comido normalmente pero tampoco comí muchísimo, muchísimo, muchísimo Y esta mañana me he levantado fatal, o sea, se ve que el cuerpo no lo tengo yo acostumbrado Me iba de barret Bueno, ahora parece que estoy mejor, ya es la 1 y 20 de la tarde Voy a ir esta tarde al centro con Belén, sobre todo pasear por el lago Esta semana ha ido mucho con la bici, por cierto tengo bici nueva, es aquella Y como ella no tiene la bici inflada o no sé qué, no vamos a ir con las bici, vamos a ir andando Entonces digo, tío, me llevo la cámara y os lo enseño Que desde la última vez que era ver el lago ha cambiado un montón Está súper verde, lleno de gente, está súper a gustito Está toda la mañana en plan eso, mala con la barriga y editando Voy a hacerme de comer como, me pinto corriendo y me voy Que mientras llego a esta casa de Belén creo que son como, no sé cuántos minutos andando Media hora o así, y luego otra media hora hasta el centro En realidad quería ir a Forever 21 y a H&M Para ver si hay algo en plan así como camisas o algo más fresquita Y mañana, bueno y esta tarde tengo que ir al súper a comprar detergente Espero que no se me olvide porque tengo que poner una lavadora Bueno, ayer estuve todo el día de limpieza en casa No sabéis lo satisfecha que me siento Y no sé qué más cosas voy a hacer Si os enseño un poco de lago Mañana vamos a una de esta de caballo Iba a hacer una corrida de caballos, pero eso es corrida de toros Es una carrera de caballo Que organiza la empresa de Pau siempre por el Memorial Day Bueno, ya os contaré que es el Memorial Day No sé, es puente aquí el lunes Entonces mañana les dejan salir antes Y después de la carrera de caballo Cogemos el coche con Álvaro Belén y Daniela Y nos vamos los cinco, la familia al completo A Detroit y a la catarata del Niágara El caso es que eso, que este fin de semana Nos vamos de road trip y tengo muchísimas ganas La verdad, encima como los cinco No sé, me apetece un montón Os dejo que me voy a hacer la comida Venga Me voy a comer primero esto Porque la sopa esta que pela La he calentado demasiado Siempre me pasa, por cierto A las que viváis en Estados Unidos He descubierto este pan Que es como solo de semilla A ver que se enfoque Es solo como de semillas No lleva harina ni nada Está buenísimo Vale tres dólares el paquete Y está, te os prometo, increíble Que no he grabado mucho Y me siento rara ahora blogueando Estoy emocionada por el viaje Creo que os va a gustar vosotros también un montón Y estos días la verdad es que he hecho poco más Que editar Y estudiar para el carnet de conducir Que estoy empezando a ponerme Porque ya lo dije Me lo quería sacar Y todavía no me he puesto El buen tiempo ha llegado a Chicago Estamos encantados Verano en Chicago es un gusto De hecho una de vosotras me escribió Que venía en agosto Y de verdad es que sé que te va a encantar Porque es precioso O sea no tiene nada que ver con invierno Mira que el invierno A mí me parece muy bonito Con la nieve y todo Tiene su encanto Pero en verano es que es una ida de olla Encima todo el mundo está en la calle Te va a encantar Bueno no me enrollo Te voy a comer Y tengo que llegar a casa de Berlín Le he hecho una hora y media Y no quiero llegar tarde Venga voy a comer Me traigo aquí todo el tenderete este de maquillaje Y me voy a maquillar aquí Estoy escuchando la canción de ambiente De J Balvin Y estoy O sea Os prometo No dejo de escuchar La que descubrimiento Como me gusta J Balvin Y en realidad no me quiero pintar mucho Pero algo sí Que estoy muy blanquísimo Acabo de cruzar al lago El puerto donde estuvimos Pau y yo tirando palos Rompiendo hielo Y ya está No está petado de barco O sea no hay todos los que Suele haber en verano Que suele haber muchos más Pero vamos Está prácticamente lleno Hace bastante viento Me deja el pelo Súper recogido Que si no se me pone como las locas Y aquí una chaqueta vaquera Porque digo Va a hacer frío seguro Pero bueno Es que te pones al sol O sea no es frío Es frío por el aire O te pones al sol Y te puedes poner como ese que hay ahí En bañador A tomar literalmente el sol Y yo iba a coger la bici Para ir a esta casa de Belén Pero no tengo candado Tengo que comprarle candado a mi bici Y estos días la he podido coger Porque voy Pero vuelvo O sea lo hago para hacer deporte Estoy contentísima con mi bici O estas dos semanas que he estado sin grabar En realidad no ha pasado nada más Que eso Que he comprado la cámara Hemos comprado también la bici Deporte Que no hemos hecho nada Y ya estoy traqueando En plan los vuelos para España No sé si me iré a finales de julio O la primera O segunda semana de agosto Que estoy deseando Lo que pasa es que como bajan Digo Joder Me espero un poco más Para ver si bajan más Pero realmente no sé si van a bajar mucho más Pero me da miedo No sé si intentar demasiado la suerte Porque es agosto Mirad la gente con las bicicletas y todo O sea es que ya Esto ya En plan todo el mundo en la calle When I think about the way we used to be When I think about the things you took from me I know that I am so much better Better off When I look at what I've done Now that we're apart When I look at what I've won I've come so far I know I'm so much better off And baby you don't belong Estoy como a mitad de camino ahora Y voy a esperar aquí La salida a la calle Donde espera Belén Se llama Fullerton La he llamado porque no estaba segura La que salida era No quiero tener un accidente con ninguna bici Que yo cuando voy con la bici Odio que la gente vaya en plan A por uvas El caso es que eso Voy a esperar a Belén Y ya seguimos para el centro Estoy alucinando con la cantidad de gente que hay Porque yo siempre voy O más pronto por la mañana O más tarde por la tarde Pero nunca a mediodía Y ahora es que es alucinante Súper buen tiempo Que a gustito De hecho estoy como medio sudando un poco Me tenían expuesto Chándal Que estoy yendo rápido Supongo que Belén va a salir por aquí Que no estoy segura Mirad Aquello es en Levypie Esto ya es la ciudad Y esta salida Es la salida de Fullerton Por ahí tiene que venir Belén He venido por aquí Que está el carril bici y todo Pero si vas por ahí Hay como unos escalones tipo grada Que dan al mar Tipo esto Pero mejor hecho De hormigón Esto es en plan piedra Y esto es que es la entrada A un puerto también Ahí está Si vas por aquí Hay un puerto y la ciudad Ese es el túnel Donde estaban los patos congelados Efectivamente me he equivocado de salida Y Belén está en la siguiente Entonces estoy volando Para encontrarme con ella Y mirad Qué pedazo de vistas hay ya O sea Desde aquí se ve todavía más Claramente Mirad eso tomando el sol Mirad esta lleva Ay lleva Maluma Lleva una mochila Con un altavoz detrás Y lleva Maluma Y he dicho Maluma Y he mirado para atrás Ah otra cosa que quería comentar Es el lago de aquí Bueno el lago Como el paseo marítimo Lo que sea Está justo ahí La autovía Y este carril bici Llega un momento Cuando más está cerca Al centro Que se separa En plan Sigue como caminata En plan para la playa Y luego un carril bici Ya para que las bicis Se separen de los caminantes Los caminantes Como si fuera de Walking Dead Me entendéis Pues llega un momento Que lo de las bicis Está en plan A una baranda De la autovía Que yo muchas veces Cuando voy con la bici Es en plan Algún coche se escapase De la autovía En plan Volantazo Lo que fuese Me lo tragaría O sea es muy fácil Que se meta En esta parte Donde están todos los caminantes Y todas las bicicletas Me estoy dando cuenta Que estoy blanca Como un muerto No sé si es No, no sé si es No, estoy blanca Como un muerto Motos de agua Tío Hace calor Pero no hace tantísima calor Lo que pasa es que aquí Cuando suele un rayo de sol Nos pensamos que es Bueno, agosto Acostumbrado a todo el invierno Que es que es súper duro O sea Yo sí hay una razón Por la que me gustaría Irme de Chicago La única razón Por la que yo me iría De Chicago Es el invierno Porque es que llegase Es como hasta depresivo Ya casi estamos llegando al centro Y ahora os voy a enseñar Para que veáis que no exagero Cuando digo que sale un rayoso Y nos volvemos locos La playa Esta es como la playa Más cercana que hay Al centro ¿Qué os parece? Son las 4 de la tarde Ahora mismo Y yo le estaba diciendo a Belén Que teníamos que habernos puesto Pantalón corto Yo por lo menos llevo el pantalón Pegado, pegado, pegado ¡Qué guapo! 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 ¿Dónde vas? Eh, vengo a casa Lo que pasa es que no tengo llave Oye, adiós Oye, adiós Acabamos de seguir Después de un igual Que está ahí Solo me compro una pendiente Y luego al llegar a casa Os enseño En H&M Y mirad si tenemos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el pendiente? Por cierto Que ha venido a recoger Las llaves de casa Que solo tenemos una Son muy desastres Siempre ¿Cuántas veces hemos dicho? Hoy vamos a hacer una copia Bueno, hoy vamos a hacer una copia No, en plan de Esta semana Este fin de semana Vamos a hacer una copia Y al final Nunca hacemos una copia ¿Y tú? No Y nada Ya se va para casa Te vas en bici, ¿no? Y Belén y yo Nos iremos andando Tiene aquí la bici Y ahora os vemos allí Uy, qué pelo Perdonad los pelos Pero es que Del vindecillo los llevo Acabo de dejar a Belén en su casa Y ahora me estoy metiendo ya Un poco para la ciudad Para llegar a la mía Me quedará como media hora Y muy fuerte Porque mirad qué hora es Os vais a morir con Pau de pequeño Pero ahí lo lleváis Son las 6 de la tarde Y llevo andando yo Desde las 2 y media 3 horas y media Voy Que por supuesto Ya no voy a salir con la bici Porque es que no hemos parado Voy a poner lavadora Y secadora Para mañana Le he dicho a Pau De ir a tomarnos algo Alguna terracita Pero como que Él tiene que hacer su maleta Hoy y todo Porque ya mañana Después del trabajo Nos vamos Igual no nos da tiempo Estoy en casa Han pasado como 2 o 3 horas Porque cuando grabé la última vez Me encontré con el outlet De Urban Outfitters Y me perdí ahí Como hora y media Os voy a enseñar Lo que me he comprado Rápidamente Porque está Pau Poniendo la secadora Y nos vamos a cenar Con un plan que ha salido De imprevisto Porque Dylan y Chelsea Nuestros amigos americanos Se mudan de Chicago El miércoles Y nosotros volvemos del viaje El lunes Entonces para que no sea el martes Como última hora Que hemos quedado en cenar Esta noche Porque ellos organizaban Una fiesta el sábado En su casa Y no vamos a poder ir Porque nos vamos al viaje Que nos da mucha pena Pero realmente es que Nunca hay puentes aquí Y para una vez que hay un puente Pues nos apetece hacer algo Pero bueno No me enrollo más Os voy a enseñar la falda En realidad solo la falda Porque y los pendientes Y luego tropecientas bragas Que me parece un poco creepy Enseñarlas por aquí Y un sujetador Que también Es como súper chulo Mira De besos Muy guay Todo esto ha sido Un Urban Outfit Es menos los pendientes Que han sido en H&M Parecen ideales Y luego la joya de la corona Se la lleva esta falda Porque pensaba que no me iba a estar bien No sé si voy a tener frío Pero soy en plan Comprado y estrenado O sea es que la he visto Y he dicho Por favor que me esté bien Como la última que quedaba Y digo Esto me está chico Me la he intentado meter por abajo Efectivamente Eso no subía del culo Pero me la he metido por arriba Pinta Y es perfecta Porque si no No me quedaría bien aquí O sea creo que una talla más No me quedaría así de alta Voy a apagar aquí la luz Una, dos y tres Y voy a coger un bolso Voy a apagar aquí también Gordi Pau Y lo vamos Gracias por poner la secadura Es que he llegado He llegado Cuando he llegado Todavía estaba La lavadora Pero ha parado ¿No ha parado tú? Ha parado Haciendo cálculos Está a punto de terminar Y me he esperado Creo que así En plan Yo sé Unos 20-30 segundos Y nada Es justo parado ¿No te sientes raro Haciendo vlog otra vez? ¿Por? No sé Hace como un montón de tiempo Que no hacemos Yo hoy me sentía súper rara No Yo es que soy muy dado A las cámaras A mí Oh no ha sido para la televisión Sí Pero como que no ha dado Con una que lo lleve a la televisión Se ha quedado en YouTube Mira la cámara Enfoca y desenfoca Todavía nos estamos Acostumbrando a esta camarita ¿Qué te parece el buen tiempo? Otra vez he cogido las chaquetas Como hoy voy a mediodía Que me llevo las chaquetas Lo que he llevado Es la chaqueta Como el que tiene un niño De tres meses Encima Pues así He ido todo el viaje Con la cámara Sí, sí O sea mirad las terrazas Llenas de gente Es que parece que no hemos mudado A Miami, ¿verdad? Pero no, estamos en Chicago He ido por el lago Y luego me he vuelto Por el centro con Belén Como por dentro Para dejar a Belén en su casa Y luego ya ahí he dicho ¿Qué hago? ¿Sigo por el lago O me meto más por ciudad? Y ya me he acordado Del Urban Outfitters He tropezado Y ya me he venido por Fullerton O sea por Fullerton Por Broadway Y ahora me apetece un montón Ir a comer Pero me da coraje Hay terracita ahí arriba Oh, sí Me da coraje Que yo llevo unos días Comiendo súper sano Y ahora vamos a ir A un sitio Que Pau está encantado Porque supuestamente Fue o es O ha sido O será La mejor hamburguesa de Chicago Y a Pau le encanta Pero siempre Íbamos a ese restaurante Desde que estamos aquí Siempre comemos la hamburguesa Entonces como que yo la tengo aborrecida Porque a mí tampoco Es que me parezca Que está tan buena Creo yo Alguna vez Que yo me he pedido otra cosa Tú nunca Que después te has pedido otra cosa Y te has arrepentido Porque no está en plan tan bueno Es mi hamburguesa favorita Que vamos ahí Yo llevo sin comer Desde la una y media de la tarde Que me visteis comer He llegado a casa Y le he dicho a Pau Me parece genial La elección de restaurante Porque lo han propuesto ellos Y como que ya se van Pues no le íbamos a decir nosotros No Lo único que no me parece bien Es que sé Que me voy a comer la hamburguesa Porque estoy que devoro O sea, tengo un hambre Que me muero Son las ocho y media hora O sea, cuando comamos Las nueve, ocho horas sin comer Estoy yo que no me como El camarero de milagro Ya está ¿Qué más contamos? No sé Que mañana nos vamos a los caballos Pau Nos vamos a un hipódromo Nos montan Creo que son tres o cuatro carpas Solo para nosotros Yo tengo que ir bestia de gitana No, tú tienes que ir, mona O sea, de hecho Has mandado un correo Diciendo que Pau, es broma Lo digo en plan La tía de Jerez Ah, no lo había pillado Porque es en plan Y nos llevan ahí Estamos, no sé Salimos de trabajo A la una, una y media Y nos quedamos ahí Hasta la hora que quedamos Las carreras empiezan Como a las tres Y la última A las siete y cuarto O sea, yo no me quedaría Hasta la última No, aparte No nos quedamos Porque nos vamos Nosotros vamos a hacer Acto de presencia Y ya está Vamos a coger Y nos vamos a ir Porque encima está Súper lejos de Chicago Y va a ser horrible Por el tema tráfico Y la hora punta Encima en puente Ya, ya Pero, o sea, por eso vamos a coger Tenía yo pensado Coger un coche Alquilar un coche Pero vamos a ir en tren Tipo Madrid Cercanías Pues aquí está también Cercanías ¿Qué se llama? Y... Metra Lo siento porque me estoy desenfocando O sea, intento alejarme el brazo Lo más que puedo Mirad cómo lo llevo Estoy haciendo aquí un músculo Alucinante No, mirad El Rotary Shushi Este es el que daba vueltas Que vinimos con María Nada Que calor, ¿no? Que estoy feliz con mi falda Es que no puede ser más bonita, ¿eh? Ya estamos de nuevo en casa Hemos venido dando un paseo Hemos estado ahí un rato más Hablando con Dylan y Chelsea Y la verdad es que es bastante tarde Es como las once y media Y mañana me quiero levantar Para hacer mi deporte Y luego tengo que hacer la maleta Quiero ir a comprar unos Como snacks sanos para el viaje Y luego me tengo que ir Al quinto pimiento A lo de los caballos Así que tengo tarea Os doy la gracia por estar aquí Os doy la gracia A los que sois nuevos suscriptores Os mando un beso enorme y gigante Tanto a los nuevos como a los antiguos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!